Quiero ver que me animo a ponerle fin al camino De no saber que el miedo es memoria y me vuelvo a convertir en mi propia historia Cada vez que volvés yo vuelvo a caer en la trama De no saber que el tiempo es consciente cuando yo no soy inconsciente Y si te vas, no es eterno, sé que vas a volver y ahí me pierdo De no saber que estaba arraigado todo lo que era mi propio cuento Cuando te vi y me gustó, me vendiste con mucho honor Una idea de todo absoluto y hoy sé que es eso lo que más mucho Y voy a caer, es que no hay nada perdido El cinismo del tiempo me dijo, te doy una guerra en esta tregua Y creo que voy abriendo paso al camino De saber que cuando me caigo ahí también me encuentro conmigo Voy a morder mi propia historia sin prejuicio, sin ninguna gloria Para sacar lo que tanto creía que iba a salvarme a mí en esta vida Y tantas cosas de mis creencias ya se rumbaron Que antes prefiero marcar las heridas que nunca salir de ese lado Y voy a caer, es que no hay nada perdido El cinismo del tiempo me dijo, te doy una guerra en esta tregua Y creo que voy abriendo paso al camino De saber que cuando me caigo ahí también me encuentro conmigo Le di la mano al dolor un rato Para que algo alivian el paso Que lo aprendido es mejor gastado Voy a quedarme para siempre Y voy a caer, es que no hay nada perdido El cinismo del tiempo me dijo, te doy una tregua en esta guerra Y creo que voy abriendo paso al camino De saber que cuando me caigo ahí también me encuentro conmigo De saber que cuando me caigo ahí también me encuentro conmigo Gracias por ver el video.